Mírame tu jaragán Mírame si tu llamas a tu jefe Que necesito dinero para el talón A lo jefe, yo no comparto eso de la Semana Santa Entonces usted tendrá que trabajar este fin de semana Dios, bendice a mi jefe No solamente a él, también a su familia Abrele puerta a Dios Dios le bendiga jefe, hablamos el lunes Imagínate, dígate o yo Como tú no vas a trabajar y tienes dinero Necesito dos mil pesos para comprar el buchana A la vareja, a la vareja, a la vareja A la vareja, a la vareja, a la vareja A la vareja, a la vareja, a mi señor Dios mío Te convirtió a lo mejor Arrrrrr Arrrrrr Arrrrrr